Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me asocié a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor en mi corazón te quiere cantar Con una de mis canciones tengo algo que preguntarte ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! En la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Gracias.